Lo que hemos denunciado son irregularidades con respecto a la prueba. Acá hay una prueba que se produce a través de Policía Científica que concurre en el Día de los Hechos, que es el día 5 de junio de este año. Policía Científica es requerida a través de un oficio del fiscal Braga. Concurren a las 19 horas a la Comisaría de la Prida y a partir de las 19 hasta las 22 realizan una pericia totalmente muy completa con más de 400 fotografías, 3 filmaciones, pericia planimétrica todo corroborado con dos testigos. Toda esta carpeta especial se acercó el día 8 de junio al Ministerio Público Fiscal. Equivale a decir que desde el 8 de junio a este miércoles que pasó ninguna de las partes más allá del Ministerio Público Fiscal tuvo acceso a esta prueba. Con lo cual es una irregularidad deliberada y manifiesta y obviamente no le encontramos demasiado sentido de que se prive no solamente a los peritos que realizaron la primera y la segunda autopsia sino también toda la defensa. Y digo que esto tiene mucha gravedad porque estas fotografías tienen mucha resolución. Los videos evidencian cosas que los peritos que realizaron la autopsia no vieron. Entonces es una lástima que esto se haya ocultado para las partes. Primero que constituye una grave falta porque deberíamos estar en igualdad de condiciones. Pero así no fue. ¿Qué le dijo el juez? No, yo hablé con el fiscal que es el que realiza esto porque en realidad la policía científica se lo acerca a la fiscalía. La fiscalía no lo pone a disposición de las partes. La explicación fue que era tan grande el tamaño en gigas que el sistema no lo iba a soportar. Con lo cual acerqué un pendrive y a través de ese pendrive me hicieron toda la copia. Pero ante la queja de este ocultamiento de pruebas toda esta documentación ya la remitieron a La Plata en el día de ayer. ¿Cuál es la situación judicial de su defendida hasta ahora? Mi defendida está ahora viajando a una pericia en azul. Tiene su estado psicológico y psiquiátrico bastante comprometido. Está atravesando las primeras 12 semanas de gestación con lo cual yo solicité una escarcelación de manera inmediata. Primero porque la Argentina adhiere a tratados internacionales. ¿Y qué tiene que ver esto con un embarazo? Tiene que ver y mucho. Porque acá está el interés superior del niño. Este bebé en gestación, esta persona humana en gestación no eligió estar ni detenido, ni preso, ni ser sospechado, ni ser imputado. Con lo cual debería esta mamá estar tranquila, con atención permanente como están todas las mamás o las personas que están embarazadas y tener acceso directo e inmediato a un servicio de salud y estar en un lugar tranquilo. Estaba alojada en un calabozo, muy angustiada, llorando y la verdad que lo aclaré y se lo puse en manifiesto al juzgado de garantías número 1 a cargo de la doctora Fabiana San Román de que acá hubo una fatalidad, hay una persona que se quita la vida. Esperemos que esto no genere otra fatalidad más con una persona por nacer. Así que estoy pidiendo la escarcelación y cuando se terminen todas las pericias, obviamente, ante inexistencia del delito, voy a solicitar para mi defendida un sobreseguimiento por falta de mérito y el resto de los abogados seguramente...